¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 vamos a ver Gustavo, Andrea y Cisera a ver, por favor ¿dónde está? ok, así para que me escuchen ¿dónde está, Andrea? la presencia de Gustavo Andrea y Cisera que levanten las manos, por favor vamos, ahí está déjame el aplauso déjame el aplauso, por favor vamos, arriba y vean en los vivientes ahora sí, vamos a pedirle nuevamente a los padrinos del Baudito y a sus compadres para que pasen al centro de la justa nuevamente, por favor Benito Hernández y hoy Hernández también a sus compadres Margarita Cruz vámonos nuevamente al centro de la pista vamos a acompañarnos a los abuelos a los abuelos a los abuelos en el cuaderno de la línea yo creo que ahí sigamos todos ¿dónde está? dale fe vamos a levantar vamos a hacer respiración a los padrinos de bebida para que pasen, por favor a los padrinos de bebida si están presentes que pasen, por favor levanten las manos si ya están presentes por ahí los padrinos de bebida ok vamos a pedirle a los padrinos de pastel Josepiz y María Elena Solana adelante por favor los padrinos de de pastel la presencia de los padrinos de pastel Josepiz y María Elena ahí vienen ahí vienen los padrinos de pastel vamos a ver también los padrinos de adorno Carlos Cruz y Patricia Reyes Carlos Cruz y Patricia Reyes los padrinos de adorno adelante por favor los padrinos de adorno estamos en la presencia de los padrinos de adorno que levanten las manos por favor si están presentes para avanzar porque ya saben que el tiempo es todo el tiempo va a estar muy rápido ¿sale? los padrinos de adorno estamos en la presencia al centro de la pieza Carlos Cruz y Patricia Reyes los padrinos de adorno ahí los tenemos eso así me gusta ¿sale? vamos a ver los padrinos de fotos y videos la presencia del seferino Lázaro y Perónica Pesosa que pasen los padrinos de fotos y videos seferino Lázaro y Perónica Mendoza que levanten la mano por favor ahí está extra felicidades vamos a ver si enseguida vienen los padrinos de música Javier Cruz Luz y Elia Luz y Elia Dolores adelante por favor los padrinos de música Javier Luz y Elia Dolores donde están que levanten la mano los padrinos de música ahí muchas gracias venga aquí cabemos ok y también vienen los padrinos del corteo de fruta José Cruz y Juana Jesús adelante por favor José Cruz y Juana Jesús somos padrinos del corteo de fruta que le guarden la mano por favor venga desde acá aquí no hay espacio todavía aquí lo tenemos ok muchas gracias vale pues bueno ahí lo tenemos y también dicen por acá queremos que salgan también los niños y guías de los niños bautizados ok de acuerdo prepárense que pase el señor Fabián Hernández y Enevina van a pasar los chicos ya están ahí de los niños bautizados aquí tengo la boca aquí ok ok vamos a ponerle por ahí los padrinos de pasteles nuevamente José Cruz y Marielena los amos por favor ya no estaba anunciando José que le va a el avance ya están presentes los padrinos de pasteles José Cruz y Marielena como están ya están presentes ya están presentes por ahí manden un señal por favor estamos esperando la presencia de los padrinos de pasteles los padrinos los padrinos de pasteles no llegaron todavía busquen busquen los sueños donde están José Luis y Marielena son los padrinos de pasteles que dice mi compa todo ya están presentes todavía no que nos miran por ahí díganle que pase a presas de la pista los padrinos de pasteles ok ya estamos ahí muy bien ok señales vengan abrazos ahí para todos los padrinos gracias a ellos que hicieron con ellos un saludo de arena para que se lleve a cabo esta bonita fiesta y en confusión cariño le dedicamos esta bonita chilena vamos como dicen que se lleve un saludo que se lleve ¡Suscríbete al canal! 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 Santiago y Sara Fernández, adelante por favor, la presencia de Felipe, Santiago y Sara Fernández, adelante por favor, la presencia de Felipe, Santiago y Sara Fernández, ya saben que todos tienen un final y dentro de cámara, así que vamos a cometer el tiempo, Felipe Santiago, ¿dónde están? Felipe Santiago y Sara Fernández, adelante por favor, ok, seguidamente Nicolás López y María Cruz, Nicolás López y María Cruz, adelante por favor, ahí viene, ok, y también tenemos a Antonio Hernández y Guadalupe López, adelante por favor, venganse compadres, Antonio Hernández y Guadalupe López, adelante por favor, ahora bien nos han llegado, Antonio Hernández y Guadalupe López, su presencia en el centro de la pieza, por favor, ¿no está? ¿no está? ok, ahora le traen a Faustino Cruz y Epipania, Faustino Cruz y Epipania, adelante por favor, venganse de la cara, desde atrás para acá, aquí caben todos, ¿vale? Faustino Cruz y Epipania, el equipo viene también a Javier Cruz y Elías Dolores, Javier Cruz y Elías Dolores, adelante por favor, también le tenemos para allá a Jesús Cruz y Soleira.